¿Cuántos ministerios vos querés gobernar? Ocho. ¿Cuáles son? ¿Economía? Ministerio de Economía, Ministerio de Acción Social, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, esos ya están funcionando, los tengo funcionando en la sombra. Cuatro. Y después vas a tener Seguridad, Defensa, Justicia y Ministerio del Interior. Ocho. Ministerio del Interior se va a definir en el último momento, porque va a tener que ver cómo queda diagramado el juego político. Javier, gracias por venir. La figura más difícil de la política en este momento, la figurita más difícil de la política sos vos en este momento. Ah, no lo sabía. No te hagas el inocente. No, no, te puedo asegurar que no. Lo que sí te puedo asegurar es que mi celular tiene 1.200 personas pendientes en la línea, pero... ¿1.200 personas? Sí, tengo 1.200 personas pendientes. ¿Pendientes qué es eso? Que todavía no les pude contestar los mensajes. ¿No se lo vas a contestar tampoco? Y no sé, Diego, porque de repente me tomo un rato y contesto mucho a la noche. Sí. Y el problema es que contesto y después me vino otra oleada. Es bastante frustrante. Está bien. Ahora, digamos, cuando vos ya te... Ves que todo el mundo está hablando de vos como un candidato, como un posible candidato a presidente. ¿Te ves así? ¿Vos querés ser presidente? Si yo entro en la segunda vuelta, soy el próximo presidente argentino. ¿Vos querés decir que si entras, si vas a entrar en la segunda vuelta, sos presidente? Sí, absolutamente. No importa contra quién, seré el próximo presidente. Si entras en la segunda vuelta. Absolutamente. O sea, todavía no te ves en la segunda vuelta. Bueno... Porque hay dos fuerzas mayoritarias, digamos. Está bien, bueno, pero nosotros justamente estamos... ¿Es lo que sería junto por el cambio o... Bueno, nosotros también estamos teniendo un crecimiento importante y existen chances en términos estadísticos que nosotros podamos entrar a la segunda vuelta. ¿Vos de ninguna manera vas a ir con ninguno de las dos fuerzas mayoritarias? Yo no voy a estar... Jamás, jamás, jamás. Lo jurás. Sí, claro, absolutamente. A ver, claramente no tengo afinidad con el frente de todos. Sí. En especial... Pero sí con Cristina. No, 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 no. Digamos, con el quinserismo menos todavía. Pero con Cristina tenés buena onda. No tengo buena onda. O sea, básicamente el problema es que yo no tomo posiciones que no puedan ser avaladas o respetadas por la historia. Sí. Es decir, yo creo que las críticas tienen que ser hechas... Pero vos decís que Cristina va de frente que lo que te dice lo hace. Bueno, y eso es un valor. Digamos, o sea, que es el mismo valor, por ejemplo, que le reconozco a la señora Burrich, que va de frente. Si yo te pongo una biblia y decís, jamás, si Burrich te ofrece ser candidato a presidente o vicepresidente, no vas con Burrich tampoco. Eso es distinto. ¿Por dentro de Juntos por el Cambio o por fuera, por Juntos por el Cambio? Por dentro de una coalición, qué sé yo. ¿A dentro de Juntos por el Cambio, no? No, pero si se le llaman Juntos por el Juntos... A ver, el problema de... Yo me cambio nombre, digo. No, 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 es una cuestión de nombres, es una cuestión de pensamiento. O sea, vos con Burrich vas, con Macri no. Con Macri también, digamos, si ellos decidieran venir a la Libertad Avanza, yo los recibo. De hecho, yo he dicho explícitamente que si el ingeniero Macri quisiera venir a la Libertad Avanza, no solo que lo recibimos, sino que además, si él pidiera la interna, se la vamos, y además, si él ganara esa interna, lo acompañaríamos. ¿Pero vos rescatás el gobierno de Macri? Yo creo que... Porque el gobierno de Macri no dice ninguna de las cosas que vos tenés en la cabeza. No, 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 el gobierno de Macri fue un mal gobierno, pero yo tengo algunas hipótesis que en algún momento yo tendría ganas de discutirlas con el ingeniero Macri, y es si verdaderamente con el lastre que implica estar acompañados de la Unión Cívica Radical, el lastre que implica la coalición cívica y el lastre que implica las palomitas tibias que tienen en el espacio de ellos, se puede gobernar. Yo creo que con esa gente no se puede gobernar. Pero vos sosías con un radical jamás. No. Pero a lo mejor hay radicales que se reconvierten. ¿Qué sé yo? Si una de esas va a Males y te dice quiero ir con la libertad avanza o dentro de la libertad avanza. No lo sé porque tendría que... No lo aceptás. Es que ya se hace un estudio de sangre. No, bueno, él debería empezar por ejemplo en ese caso a tener posiciones más liberales y sin embargo él se rodea de economistas que recitan cosas que son parte de la decadencia argentina. El crédito, el credo digamos en la socialdemocracia. Sí y hasta un poquito peor también. Pero por ejemplo ¿cuál sería el credo en la socialdemocracia? Bueno, la intervención de los mercados, la presencia del Estado donde supuestamente hay fallos de mercado cuando en realidad los fallos de mercado no existen. ¿Qué es un fallo de mercado? La teoría económica define como fallo de mercado toda aquella situación en la cual el mundo real difiere del modelo de equilibrio general valraciano que permite la demostración de la existencia de la unicidad y la estabilidad. Y ahora cuando la realidad no se parezca al modelo que tenés se llame fallo de mercado es una estupidez. De hecho mi más reciente artículo académico que va a ser publicado por una de las revistas austríacas más importantes del mundo en honor a Jesús Huerta de Soto justamente hablo de esto de que los fallos de mercado no existen. Que en realidad eso es un problema de cómo los economistas miran mal los problemas. Puede haber una falla de mercado. No, no hay falla de mercado. No existe la falla de mercado. Si hay falla geográfica produce un problema. Pero no hay falla de mercado. No existe la falla de mercado por definición. Porque, a ver, a ver, el punto es el siguiente. Si vos creés que hay una... Quedate tranquila, Tamara. Voy a hablar de ese tema. Quedate tranquila, Tamara. Si usted... Me pueden pasar las preguntas por escrita. Yo no tengo problema. A ver, a ver, este tema es el siguiente. Si vos... Tamara está preocupada por el Ministerio de la Mujer. Sí, le voy a preguntar al Ministerio de la Mujer. Con Sofía acá estamos preocupados. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vos... Tenés... La microeconomía y la economía neoclásica justifica la intervención cuando hay falla de mercado. Para mí, si vos creés que hay una falla de mercado, primero fíjate si está el Estado metido en el medio. ¿Sí? Y si no está metido el Estado en el medio, tu análisis seguramente está mal. ¿Qué es lo que te conecta con la gente? ¿Qué es lo que ve la gente en vos? ¿Qué es lo que resulta la actividad para que todo el mundo en los medios hasta del exterior hablan del fenómeno de mi ley? ¿Qué es lo que conecta? ¿Tu simpatía? ¿Tus ideas rebeldes? ¿Tu locura? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que conecta? Yo creo que... Que venís por afuera de la política. Bueno, hay un hartazgo... Porque vos ya sos la política, sos diputado. Bueno, pero digo, no tengo los comportamientos convencionales del político tradicional. De hecho, nosotros el planteo que hacemos y eso se ve en cada uno de los discursos que hemos dado en la Cámara y que además están en perfecta consonancia con las cosas que nosotros decíamos en la campaña, es que nosotros hacemos el planteo de la política desde una perspectiva moral. Es decir, a partir, Diego, de la definición del liberalismo que nosotros abrazamos, que es la definición que dio Alberto Venegas Lynch, hijo, y aunque es el máximo referente de todos los tiempos, es el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y eso es nuestro marco... ¿Derogar la ley de aborto? Yo estoy en contra del aborto. ¿Pero la derogarías si fueras presidente? Para mí, digamos, o sea, yo estoy en contra del aborto. Y para mí es una asesina... Pero yo tengo derecho a abortar. Yo tengo derecho a abortar. En realidad, eso sería... Si vos me respetas como liberal, me tenés que respetar mi derecho a abortar. Sí, bueno, ¿y dónde está, digamos, el respeto a la vida del otro? Es mi vida, es una vida... No, 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 esto es como si yo, digamos, o sea, me voy de viaje a Roma y te digo, Chiche, vení conmigo en mi avión. Y en el medio del avión te digo, mira, Chiche, me arrepentí y bajate. Es un humano en proceso. Es decir, a ver, la vida, la vida, digo, esto no es un... Tiene que haber una responsabilidad anterior. Obvio que hay una responsabilidad. Pero no me decís si derogás o no la ley del aborto. Yo estoy en contra del aborto, ya sea, con lo cual, cualquier cosa que facilite el aborto estoy en contra. Entonces, la vida es un continuo con dos saltos discretos. Los dos saltos discretos son la concepción y la muerte. Cualquier interrupción en el medio hecha de una manera forzada es un asesinato. ¿La eutanasia es un asesinato? No, digamos, si vos, por ejemplo, si vos... Si yo decido morirme... Bueno, eso es una decisión tuya. ¿Jodés el derecho a la vida de otro? No. ¿La libertad de otro? No. ¿La propiedad de otro? No. Entonces, digamos, automáticamente, vos querés suicidarte, hazlo, yo no tengo problema. Lo que me parece mal es que vos avances contra la vida de otro ser humano. Porque todos somos... A ver, yo, digamos, soy un adulto mayor en potencia. ¿Por qué? Porque pasaba una... Y cuando tenía 15 años era un adulto en potencia. O sea, es una cosa en desarrollo. Entonces... ¿Y qué pasa si viola a una chica de 12 años? ¿La haces abortar o la haces tener el hijo? A ver... ¿La ley contempla? No, no, no. Yo estoy en contra del aborto. Es decir, un delito no... Una chica violada. Pero el punto es el siguiente, el punto es el siguiente. Si vos sos víctima de un delito, ¿eso a vos te da derecho a cometer un delito contra otro? Por algo la ley lo contempla. Porque vos te estás pidiendo el producto de un delito. Entonces, digamos, entonces la pregunta es capciosa. Si la ley lo contempla, lo contempla. Ahora, yo no estoy de acuerdo. No, por algo... Pero yo no estoy de acuerdo. ¿Me haces tener alguna chica de 12 años? Yo no creo que un delito se compense con otro delito. Es decir, si alguien comete un delito contra vos, Si corre peligro en la vida... Ahora, eso es otra cosa. Si corre peligro en la vida, autorizas el aborto. Cuando, claro, cuando hay riesgo de vida de la madre, hay un conflicto de propiedad. Y en ese conflicto de la propiedad es el único caso donde está avalado. Esto es como que entren a tu casa, ¿sí? Te están robando. O sea, vos no sacás a los delincuentes a los tiros. O sea, tratá de sacarlo de la manera menos violenta posible. Ahora, si eso pone en riesgo tu vida, bueno, vos te vas a defender. Tiene que ver con el principio de no agresión, que tiene que ver con la defensa del derecho a la vida. ¿Sí? Porque en ese continuo, cualquier punto del continuo es viable. Entonces, digamos, si alguien te puede asesinar... Si corre en riesgo la vida de la menor, autorízate la bonita. Absolutamente. Perfecto. Porque es un caso donde hay un conflicto de propiedad. ¿Qué pasa con... ¿Cuántos ministerios vos querés gobernar? Ocho. Ocho. ¿Cuáles son? ¿Economía? Ministerio de Economía, Ministerio de Acción Social, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Relaciones Exteriores. esos ya están funcionando, los tengo funcionando en la sombra. Cuatro. ¿Sí? Y después vas a tener seguridad, defensa, justicia y Ministerio del Interior. Ocho. Ministerio del Interior se va a definir en el último momento porque va a tener que ver cómo queda diagramado el juego político. ¿Por qué querés cerrar el Ministerio de la Mujer? Porque yo, digamos, o sea, yo soy un liberal de verdad. El feminismo es una causa del liberalismo, es una causa impulsada por Jeremy Benham en 1750. Es decir, y como liberal, uno de los más importantes logros en la historia del liberalismo es la igualdad ante la ley. Entonces, cuando vos creás derechos artificialmente, no es que estás dando derecho, en realidad lo que estás creando son privilegios. Y yo, digamos, como creo en las mujeres, como las valoro, como no las menosprecio, creo, digamos, que deberían tener el mismo trato que tienen los hombres. ¿Por qué dijiste la frase no voy a pedir perdón por tener un pene? No me lo contestes ahora. ¿Me lo podés contestar? ¿Que te voy a hacer una pausa? Primero te voy a pedir a hacer una pausa. ¿Me lo contestás? ¿Por qué decís? Porque es fuerte esta frase. No voy a pedir perdón por tener pene. Bueno, contéstame. ¿Por qué decís cuando pedís perdón por tener pene? A ver, vamos a... Porque fue una frase fuerte que digo que... Bueno, vamos a tratar de contextualizar de qué viene la discusión. Cuando el marxismo en su vida, en su aplicación real, que es el comunismo, o sea, el socialismo real, fracasa estrepitosamente, en realidad el fracaso ya había sido en 1961 cuando tuvieron que construir el muro, pero digamos, se materializa en 1989, frente a la caída del muro, digamos, ¿qué hace la izquierda? La izquierda se reordena y cambia la lucha de clases que tenía que ver con lo estrictamente económico, porque viene del materialismo. ¿Qué es lo que hace? Se tiene que reconsiderar. O sea, por eso, digamos, o sea, habla de postmarxismo o si lo pones en términos políticos podrías hablar de marxismo cultural. O sea, yo lo puse en términos políticos. Después lo metete con el marxismo. Ya lo sé, chiche. Bueno, pero estoy haciendo la explicación. En ese contexto, la lucha de clases se traslada a otras luchas. Entonces es, por ejemplo, el hombre, digamos, el hombre contra la mujer, los heterosexuales contra los homosexuales, digamos, son, digamos, los blancos, digamos, contra las distintas etnias. Bueno, hay distintas, distintas batallas. El hombre como ser vivo contra la naturaleza. Son todo un conjunto de nuevas, digamos, luchas de clases, por decirlo de alguna manera, digamos, que utiliza la izquierda para imponer el marxismo y contaminar. ¿Vos decís que la ecología es un invento del marxismo? Es una discusión traída a la palestra por el marxismo. O sea, digamos, o la nueva izquierda, de la lado de los postmarxistas, si vos querés. Y tiene que ver justamente con distintas formas de atacar al sistema libre. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que es, una cosa es el feminismo que yo defiendo que es el liberal, el impulsado por Deckham y distintos autores liberales que implica la igualdad ante la ley. Está la versión de izquierda que es el hembrismo, ¿sí? y que básicamente lo que busca es la exterminación del macho. O sea, porque ese es el machismo pero con otra cara. Que ese, si vos querés, se llama también feminismo de tercera generación. En ese sentido, digo, ya ahora no es una cuestión de igualdad ante la ley, se convierte en una cuestión de privilegios. Y esas situaciones se han generado verdaderos desastres. O sea, ni que hablar, digamos, por ejemplo, lo que pasa en las cuestiones deportivas, ¿no? O sea, digo, cuando han querido hacer esa igualación artificial. ¿Por qué tienen que utilizar la palabra de pedir perdón por el pene? Eso es lo que no termino de entender. Porque vos, si en esta sociedad, y yo fui más extenso todavía en eso, si sos blanco, rubio, di ojos celestes, digo, o sea, yo no voy a pedir perdón por tener pene. O sea, no voy a pedir perdón por ser hombre. O sea, no creo que haya cometido ningún delito. Y si esta es mi decisión de ser como soy, digamos, tampoco tengo ni que pedir perdón ni me tengo que deconstruir de nada. Tengo que hacer también, abro una pausa chiquita, ¿sos antisemita? Espera, me lo contestás después. Bueno, no te rías, me lo contestás, porque ahí dice que tenés como cosas medio antisemitas y por otro lado decís que querés ser judío. Pero eso te digo, no entiendo, me lo explicas ahora, vamos un pequeño conto y se lo volvemos. Bueno, explota el teléfono, este, acá, mucha gente enojada con el tema del que el racismo, decís, va, del tema de que el marxismo inventó todas estas oposiciones. El post-marxismo, para eso, técnicamente, me lo preguntó a un compañero nuestro, que está haciendo, el Kukus-Klan, que sería un invento marxista. Porque el racismo viene del fondo de los tiempos, por eso te digo, estas oposiciones que vos decís que es post-marxismo, digo, el racismo existió siempre. A ver, el punto es el siguiente, aparte vos me habías dejado una pregunta pendiente. Ahora vuelvo a la pregunta porque tiene que ver con lo mismo. Cuando vos decís, soy rubio y de ojos azules, por eso la gente... Yo no tengo que pedir perdón por eso. No, por eso está bien. Y que la sociedad de repente... No te da como una cosa aria, por eso no... No, de hecho... Puede pensar la gente que eso es antisemitismo. Bueno, eso es un problema de la gente. Justo en el caso mío, la verdad que... Bueno, primero, a cinco periodistas les estoy haciendo juicio por esas acusaciones. Yo no dije nada, te estoy preguntando. te lo estoy diciendo... No, no, juicio. O sea, segundo, la realidad es que parece raro que fuera en mi caso, ¿no? Porque, digo... O sea, alguien que además sigue la para allá, estudia la Torah, dale. O sea, digo, hay un montón de actividades donde yo, digamos, estoy presente con la comunidad judía todo el tiempo. Entonces, es como que... La verdad que es bastante rebuscado. La verdad es que eso fue impulsado muy fuertemente desde Juntos por el Cambio. de hecho, en sus filas tienen personas que me hicieron este tipo de acusaciones, pero, digamos, carecen totalmente de fundamentos porque cuando vos te pones a ver la verdad es que no le cierra. O sea, pero es un mecanismo que utilizan para difamar. O sea, si fuera... si existe algo que... No, te explico lo siguiente. Cuando vos decís soy rubio y de ojos claros... Pero yo me estoy describiendo es falso. No, no. Es un dato. Es un dato. Y que tengo que pedir perdón por mi apariencia física. Tengo que ser perseguido por mi apariencia física. Bueno, y entonces, digamos, justamente lo que hay, digamos, una de las cosas que parece que la ministra ha dado, digamos, del Ministerio de la Mujer y todo lo que sigue, no ha dado muestra de estar a la altura de la circunstancia, ni siquiera sabe entender una frase que dije. Sí. Entonces, yo digo, lo que digo es la discriminación positiva también está mal. Es decir, que alguien te dé algo porque, o sea, vos tenés una determinada situación, digamos, eso también está mal. Pero además es aberrante porque implica menospreciar a esa persona. Vamos al tema... Digo, a ver, para volver, de vuelta al tema del Ministerio de la Mujer. A ver, ¿con qué se financia? ¿Con qué se financia? Con fondos públicos. Pero, ¿los fondos públicos no es que caen del cielo? No, los aportamos nosotros. ¿Cómo? ¿Con qué? Con impuestos. Con impuestos, o sea, a punta de pistola. Entonces, vos lo que estás haciendo es violentar la igualdad ante la ley y estás violentando la igualdad ante la ley porque hay algunas personas que le estás robando el fruto de su trabajo para dárselas a otros, o sea, por un medio de un mecanismo violento. Es decir, yo, digamos, o sea, si las mujeres quisieran hacer... Pero reconoce que... A ver, pero hay más femicidios que homicidios. Pero, digamos, no, existe el homicidio. O sea, y eso está tipificado, digamos, o sea, en la ley. Es cierto que matan más mujeres que hombres. Bueno, y en la guerra también mueren más hombres que mujeres, digamos. O sea, de vuelta. Y de vuelta, a ver, no está tipificado en el... O sea, es un delito, es un delito. A ver, ir contra la vida de otro ser humano es un delito y tiene que ser penalizado. Así como considero que debe ser penalizado el aborto, cuando vos cometés un crimen contra otra persona, obviamente tiene que ser penalizado. O sea, ¿qué parte, digamos, no está... ¿Dónde no está contemplado en la ley esa? Es decir, vos necesitás hacer una ley especial. ¿Por qué necesitás hacer una ley especial? Entonces, vos estás asumiendo, ex ante, ¿sí? Que entonces tiene alguna debilidad relativa. Yo me niego a aceptar eso. Para mí, digamos, o sea, yo miro a las mujeres como pares. Vos arrancaste tu carrera de expositor como economista, ¿sí? Vamos a hablar un poco de economía. Sí. ¿Y en qué situación estamos en este momento? Bueno, Argentina tiene una situación extremadamente delicada. Sí. Si vos te fijás, hoy el PBI per cápita de Argentina, es decir, el ingreso medio de los argentinos, está 14% por debajo del que teníamos en el 2011. Decime en valores cuánto es. Bueno, si tenías 100, ahora tenés 14 menos. O sea, 14% por debajo. Está bien, pero lo que digo es, ¿qué decimos? ¿7.000, 8.000 dólares por año? Depende, sí, pero depende si lo mirás al paralelo o lo mirás al oficial. A cualquiera que lo mire. No, no es lo mismo mirarlo al oficial que al paralelo. Al paralelo. Al paralelo ahí estarás en 6.000. ¿Es cierto que Chile está en 24.000? Chile es metido en eso, digamos, pero eso está medido en un indicador que se llama PPP. O sea, es una medida particular. que nosotros tenemos 6.000 y Chile es 20.000. Bueno, Argentina no para de retroceder. Para que te des una idea, Argentina hoy tiene un PIB per cápita como el que tenía en el año 73 y tiene la productividad del año 50. Por eso tenemos más de 40% de pobres porque si vos corregís con los nuevos datos de inflación, el número de pobres seguramente explotó y además tenemos más de 10% de indigentes. O sea, con lo cual, digamos, ya de por sí ahí estamos mal. No solo que estamos mal ahí, sino que además tenés otro problema más que tiene que ver con el hecho de que la situación de la macro, o sea, la coyuntura también es un desastre. El mejor reflejo que es la brecha enorme que tenés en el tipo de cambio o, digamos, si vos querés también otra muestra de los problemas que tenemos es lo que es la tasa de inflación. Si vos tomás la tasa de inflación de los últimos 12 meses es 58%. Si tomás el último cuatrimestre y lo anualizás, estás en 85%. Si tomás el último dato punta estás en 100%. Si tomás alimentos estás en torno al 130%. Y si corregís por brecha vas al 350%. Es decir, la situación en materia inflacionaria es aberrante. explícame lo siguiente. Hay una cosa que yo no entiendo de lo que tiene que ver con el poder. ¿Por qué la misma gente que te aplaude a vos aplaude a Guzmán? No. Bueno, bueno... Pasa la reunión del Yao Yao. Lo mismo tipo que te aplaude a vos aplaude a Guzmán. Y vos sos igual que Guzmán. No. Guzmán es igual a vos. No, para nada. Para nada. Guzmán es keynesiano y yo soy un liberal austríaco. ¿El poder aplaude a todos? Bueno, no sé. Preguntárselos a ellos, no a mí. Yo lo que sí puedo contarles es... No me temore que termine siendo como Guzmán. Pero yo no me parezco a Guzmán en nada. De hecho, Guzmán recita keynesianismo modelo Forté y yo soy... Mi posición es claramente conocida como liberal libertario. O sea, adhiero a la escuela austríaca de economía. Para ser presidente en la Argentina necesita 150 millones de dólares. Dicen que hace falta 10 dólares por voto. Pero ahora... Eso es para las construcciones corruptas, sí. Para las construcciones corruptas. Yo quiero saber de dónde vas a sacar la guita. Pero déjame vender que nosotros estamos... ¿Qué pregunta te había hecho? Hiciste la pregunta del financiamiento de la campaña. Lo primero que te voy a comentar es lo siguiente. Eso merece López Murphy que hace falta 10 dólares por voto. Bueno, será la lógica de construcción que tiene López Murphy. A ver, yo te explico lo siguiente. Siempre se habló de 100 millones de dólares. Bueno, 100, 150... No, no, no. digo, no. Hay un 50% de diferencia. No es un punto menor. Y de esos... Y cuando se hablan de esos números, además tenés que tener en cuenta que cuesta la mitad. Con lo cual... No, si hay curro en el medio. No, hay un curro de novela. Ese es el primer punto. El primer punto es ese. No hace falta plata. Mucha plata. Ok. Ahora vamos a... Después otra cosa que tenés que considerar que el tipo de cambio medido en términos reales está en niveles históricamente muy depreciados. Con lo cual, además necesita menos dólares que eso. Y después, o sea, yo digo, o sea, por ahora estamos haciendo una campaña súper artesanal donde a cada lugar donde nos invitan a dar las charlas, estas clases abiertas, digo, hacen todo ese montaje y nosotros viajamos. O sea, con lo cual, o sea... Estás invirtiendo, hay plata invertida. Sí, sí. Nosotros llevamos un mecanismo súper austero y a veces si faltan cosas las sacamos del bolsillo nuestro. O sea, digo, así es como lo estamos llevando. Obviamente que más centrado a la campaña ya en sí, digamos, y que dentro del año electoral, nosotros vamos a buscar mecanismos de financiamiento para poder fondear una campaña más amplia. O sea, que nosotros estamos trabajando en armar esa estructura. Y lo que a mí me parece interesante es... Qué loco, ¿no? Porque digo, o sea, yo no puedo sacar recursos del Estado para hacer las campañas. Entonces, la acusación indirecta es que en todos los que están haciendo campaña y que están adentro del Estado, digo, esos son todos unos corruptos porque están desviando la plata de los impuestos para financiarse las campañas. Es decir, con lo cual, digo, si vos estás en una posición de poder, y estás financiando tu campaña, entonces eso es un acto de corrupción. Es interesante eso, ¿no? Muy interesante. ¿Cómo termina esta situación, Cristina, Alberto? Yo, digamos, yo lo veo de una manera distinta. Para mí están jugando el policía bueno y el policía malo. Para mí son socios y básicamente utilizan a Alberto y a Guzmán como policía bueno diciendo, diciendo, no, acá, digamos, si no bancamos a Alberto y si no bancamos a Guzmán, se caen y entonces viene el monstruo, digamos, esa es la cosa con la que quieren amenazar. Y la realidad es que si el gobierno tuviera un episodio macroeconómico de crisis abrupta, se cae Alberto, se cae Cristina, se caen los de Juntos por el Cambio porque son socios, se caen todos, esa es la realidad. Entonces están todos abonando esa idea monstruosa para qué, para que trasladarle el ajuste al sector privado. Es decir, para que el sector privado con el terror y el miedo a Cristina entonces banque todo el ajuste y que lo paga toda la gente honesta, la gente de bien, la gente que vive el fruto de su trabajo. En ese contexto eso es absolutamente funcional al quizerismo porque hace que al no deteriorarse la situación económica todo lo que tendría que deteriorarse porque hay gente tomando pérdidas que las tendría que recaer en el Estado, ¿cuál es el punto? El punto es que le allanás las posibilidades de éxito electoral. Por lo tanto, o sea, es muy torpe caer en esa lógica. Ahora, también lo hacen de una manera peligrosa, ¿no? Porque jugar tanto al límite eso te... Te parece equivocado. Claro, te pone en riesgo que se te caiga la demanda de dinero y si te cae la demanda de dinero te aparece en crisis como la del Rodrigazo, como la de la Tablita. Acá me aportan que en mi ley dice Beatriz Arlo, intelectual reconocida, amiga tuya. No reconocida por mí, obviamente. Y que particularmente me odia visceralmente. Es lo más peligroso que hay porque es un populista de derecha. Bueno, en realidad, bueno, entonces debe ser que a ella le gustan los populistas de izquierda. Es decir, bueno, qué sé yo, digamos, o sea, a ver, digamos, eso es lo mismo que dice, por ejemplo, Martín Lustó. Lustó también dice que yo soy peligroso. Justo alguien, ¿sí? Que puso al país al borde de una guerra civil. O sea, digo, ¿por qué, digamos, la libertad les parece peligrosa? Porque es peligrosa. Ah, la libertad es peligrosa. Y para mucha gente sí, obvio. Y bueno, digamos, entonces, si vos querés seguir siendo esclavo, seguís siendo esclavo. Digo, la señora Arlo despotrica contra la libertad cuando la quisieron encerrar a ella, ahí sí se quejó, ¿no? O sea, digamos, ni siquiera puede mantener un discurso coherente la señora Arlo. O sea, escucharla hablar es para divertirse con falacias de construcción permanentemente. ¿Me dejas volver sobre esa tontería del populismo de derecha? Sí, porque es una, o sea, es confundir, o sea, es confundir, a ver, ¿sabes lo que pasa? Te voy a explicar esta estrategia, digamos, que la gente Juntos por el Cambio la usa mucho también. Hay una definición de algo que es negativo y te lo tratan de cargar. Entonces, el populismo es algo negativo y te lo tratan de cargar. El problema de esta gente que no sabe diferenciar entre lo que es populismo y lo que es ser popular. Yo soy una persona popular, que eso es lo que no pueden entender y que no se pueden bancar y que no se pueden deglutir. ¿Y sabes cuál es el tema? El populismo, ¿sabes lo que hace? Hace caridad con la ajena. Hace caridad con la guita ajena. Es decir, va y le saca la plata a alguien para darse a lo otro. Eso es hacer populismo. ¿Y sabes qué? Yo no le toco la guita a nadie. Yo respeto el derecho a la vida, yo respeto la propiedad privada, yo respeto la libertad. Pero si no sos presidente, vas a necesitar cobrar impuestos. Pero voy a trabajar en bajar los impuestos. De hecho, nosotros... Todos los países tienen impuestos. Bueno, yo voy a tratar de bajarlos lo más posible porque yo creo que el Estado es una organización criminal, una organización violenta que vive con una fuente coactiva de ingresos llamada impuesto. Entonces, o sea, para mí, digamos, o sea, y eso no es populismo, eso es devolverle la libertad a la gente. Es decir, para mí no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Para mí no hay iluminados y tontos. No, no. Para mí hay seres humanos que tienen que ser tratados igual frente a la ley. Digo que probablemente a la gente de izquierda eso les moleste mucho porque ellos son grandes pregonadores de los privilegios a favor de ellos. Tu gran medida económica es la dolarización. En realidad es un conjunto de reformas. Porque si vos decís cierro el Banco Central se termina la inflación. Se termina la inflación, supuestamente. Bueno, la inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Lo que digo es que nos manejamos con dólares. Sí, que deberíamos... Yo digo, hablo de libre elección de monedas, o sea, vos podés elegir la que quieras. Sí. ¿Sí? Ahora, dentro de esas, la verdad es que a lo largo de la historia los argentinos eligieron el dólar. Lo más probable es que la primera moneda que elijan los argentinos es el dólar. O sea, lo que va a pasar es que a vos te van a pagar en dólares, vos vas a pagar en dólares, vas a recibir dólares. O sea, cuando vos vas a Ecuador, cuando vos vas a Panamá te pasa eso. O sea, recibís y usás dólares. Porque el otro día Patricia Burgess decía que si ella fuera presidenta va a tener las dos monedas, van a ser bimonetarios. Y que los cajeros automáticos vas a poder sacar dólares o pesos. Hoy tenés cajero automático en dólares. No, pero, a ver, si vos depositás dólares, son tuyos, los sacás por un cajero automático. A ver, yo digamos... Como vos tenés mucha patisa, digo que yo... Yo directamente quiero eliminar el peso porque es un mecanismo por el cual los políticos estafan a los argentinos. A ver, concretamente, ¿cómo es la estafa? La estafa es cuando vos emitís dinero para financiar el déficit fiscal. Este gobierno delincuente que tenemos ahora, en los últimos dos años, financió 11 puntos del PBI con emisión monetaria. O sea, es una estafa. ¿Me comprendés? Que es un robo. Es un robo a mano armada. Es decir, solamente lo puede hacer porque existe el curso forzoso. Entonces, porque vos estás obligado a recibir los pesos. Si no, digamos, o sea, no podría hacerlo. ¿Cuál es el problema de ir a un régimen bimonetario? Que nadie quiere tener el peso. Los únicos que quieren tener el peso son los políticos porque es un mecanismo por el cual le roban a la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos, en un sistema bimonetario, vas a tener un abrupto cambio de portafolio o sea, vas a sustituir la moneda, te vas a ir al dólar, va a quedar el peso dando vuelta y vas a tener hiperinflación en pesos. ¿Hubo algún ejemplo de dolarización exitosa? Aparte de Estados Unidos. No, bueno, Estados Unidos está dolarizado porque es su moneda. Bueno, por ejemplo, Panamá es un caso exitoso. De hecho, Ecuador es un caso exitoso porque ¿cuánto era la inflación? No, a ver, para, 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 porque, digamos, esa mentira, digamos, de algunos vendedores de humo que ni siquiera pisaron Ecuador y dicen que no fue exitoso. Panamá. para, para, a ver, ¿cuánto fue la inflación? La inflación es un fenómeno que tenemos nosotros. No, pero a ver, Ecuador es uno de los países que menos inflación tiene en... Tiene 70% de la población al costado del camino. Está bien, pero eso no quiere, eso no es culpa de la dolarización. No, 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 eso tiene que ver con que vos no crezcas y el crecimiento depende de la acumulación de capital, depende de la acumulación de trabajo, la acumulación de capital humano y la acumulación de tecnología. ¿Dónde está la política monetaria ahí? Es decir, y todo lo que pueda generar la política monetaria en materia inflacionaria no favorece a eso, sino que todo lo contrario, lo perjudica. Y aparte, yo quisiera saber por qué me quieren justificar, digamos, o sea, tener el peso que se utiliza como un mecanismo de robarle a los que menos quieren. Porque el impuesto inflacionario le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más pobres. Entonces, que vengan todos estos campeones del pobrismo y los pseudo-progres a explicarme por qué quieren tener una herramienta que genere inflación y que le rompe la cabeza a los pobres. Y no solo eso, peor todavía, esa distorsión que vos generás en el sistema de precios, cada vez que la tasa de inflación pasa al 20%, se pierde un punto 58% de crecimiento. Para, 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 porque esto es importante, Chiche. Si eso vos lo pones en la historia monetaria argentina, el Banco Central arranca en 1935, lo corregís en la historia argentina, ¿sabés qué? Hoy tendríamos que tener un PIB per cápita como el de Estados Unidos. Mirá qué maravilla digamos lo que hizo el Banco Central. que se me termina el tiempo. Nosotros tenemos en estos momentos la mitad del país pobre, ¿sí? Sí. Más o menos. Sí, el último dato oficial es 37%, pero si vos empezás a contemplar los nuevos datos de inflación... Con 95 lucas por mes de salario para no ser pobres, te da cuenta que somos pobres, más de eso. Pero pregunto lo siguiente, si vos sos presidente, ¿en cuánto tiempo cambia eso? ¿En cuánto tiempo bajá la pobreza? Un poco. ¿En cuánto tiempo? La pobreza, la pobreza, si vos... Dame una cifra. A ver, no, 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 yo en esas trampas no caigo. A ver, yo lo que sí te puedo decir es que el programa de reformas pro mercado que nosotros proponemos que obviamente excedería al periodo que yo podría estar en el mandato. Ah, que dicho sea de paso, avísale a esos que me acusan de nazi, ¿sí? Que cuando yo termine mi ciclo en la política me voy a encerrar a estudiar la Torah. Bueno. Digo, para... Ah, y que... Semana por medio, digamos, tengo un rabino de consulta. Así que digo, o sea, para eso es que dicen esas cosas. A ver, en 35 años te convertirías en un país desarrollado. En 35 años. Sí, lo alcanzás a Estados Unidos en términos dinámicos. Primer punto. Segundo punto, hay gente que dice, no, pero yo... Yo pensé que me lo ibas a ofrecer antes. En 35 años no llego. Pero pará, justamente ahora voy a contestar esa pregunta. Sí. Ahora, esos procesos de convergencia es interesante porque dos tercios de la convergencia, o sea, suba el PBI, dos tercios, de esas suba el PBI, se generan en un tercio del tiempo, o sea, en 12 años. 12 años. Javier, gracias por venir. y de... ¡Gracias!